Hola Suki ¿No tuviste suficiente Soka? No, bueno, déjame explicarte ¡Habla de una vez! ¿Qué quieres? Sería un honor para mí si tú me enseñaras ¿Aunque yo sea una chica? Lamento si antes te insulté, estaba equivocado Normalmente no enseñamos a extraños, mucho menos a los chicos Por favor, quiero aprender, no te decepcionaré Está bien, pero deberás seguir todas nuestras tradiciones Por supuesto Y me refiero a todas ellas ¿Es necesario que use esto? Me siento un poco... afeminado Es el uniforme de un guerrero, debes estar orgulloso El hilo de seda simboliza la valerosa sangre que corre por nuestras venas La insignia de oro representa el honor del corazón del guerrero Valentía y honor Hola Soka Lindo vestido Katara, ¿recuerdas como casi me atrapa el unagi ayer? Sí Bueno, iré a montarlo ahora y estoy seguro que será realmente peligroso Que te vaya bien ¿No vas a detenerme? No Diviértete Lo haré Genial Sé que es genial Me alegro que sepas Me alegro que te alegre Bien, perfecto No vas a dominarlo en un día Ni siquiera yo soy tan buena Creo que empiezo a dominarlo No se trata de ser fuerte Se trata de usar la fuerza del oponente en contra de ellos Suéltate Piensa que el abanico es una extensión de tu brazo Espera que se abra y luego... Me caí a propósito para hacerte sentir mejor Te atrapé Admite que te atrapé Bien, muy bien Digamos que tuviste mucha suerte Veamos si puedes hacerlo de nuevo ¿Por qué se demora tanto? Estoy seguro de que llegará en cualquier momento Ah...